Hola, niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a desarrollar el repaso del quinto grado en el curso de Historia. ¿Ya? He considerado trabajar estos tres últimos temas. La forma ya sabes cómo vas a enviar, ¿no? Entonces vamos a repasar estos tres últimos temas. Bien. Economía en el virreinato. El virreinato, a nivel económico, estuvo centrado en un estricto monopolio comercial. Solo España podía comerciar con América. No podía ingresar a otros países. Entonces, ¿ya? Ese es un punto muy importante. La actividad principal económica en el virreinato fue la minería y los impuestos. Pero de las dos, de la minería y el impuesto, la que tuvo mayor fortaleza para los españoles fue la minería. Muy bien. Existió algunas instituciones que regulaban el comercio. Por ejemplo, allá en España, en Sevilla, la Casa de Contratación de Sevilla era la encargada de instalar el sistema de flotas y galeones. Quiere decir, la que traía mercadería hacia América para que sea comprada por los indígenas autoritariamente, ¿no? Y también era la que controlaba, pues, la minería, o sea, los minerales que salían de América hacia España. Aquí en América existió el tribunal del consulado que organizó la Armada del Sur. ¿Qué era la Armada del Sur? Era la encargada de contrarrestar el robo de las mercancías en plena navegación, ¿no? Era la encargada. Los principales impuestos que, digamos, se han dado en esta época han sido estos de aquí. El almofar y jasgo, mercadería, impuesto a las mercaderías importadas y aportadas hoy a las aduanas, la alcabala, compra y venta de bienes, la avería, impuesto a la mercadería y al quinto real, la quinta parte de la producción estrella, IVA para la corona, ¿no? Bien, vamos con rebeliones indígenas. Aquí vamos a entender que las rebeliones, tanto de Juan Santos Atahualpa y de Tupac Amaru II, se van a dar por la sobreexplotación que estaban viviendo la indígena. Esta se da en el contexto de las reformas borbónicas. Los borbones habían, pues, ingresado a España, la dinastía de Borbón, y una de sus reformas era la sobreexplotación y el mayor incremento de impuestos a la indígena. Es por ello, pues, que hubo dos grandes personajes que se rebelaron. Uno, la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿ya? Este era un mestizo que se rebeló en la zona de la selva central. La selva central se llamó el Gran Pajonal. ¿Qué zona se abarcó el Gran Pajonal? La zona, pues, de la ceja de selva, la zona de Tarma, ¿no? La zona de Chachapoyas, ¿no? Toda esa zona fue denominada el Gran Pajonal. Este señor, Juan Santos Atahualpa, se va a rebelar contra las misiones franciscanas, las órdenes religiosas que venían a generar, pues, el adoctrinamiento. ¿Quiénes van a apoyar a esta rebelión? Bueno, principalmente las tribus amazónicas de la selva, ¿no? Como los chipibos, conibos, achánica. Todo este grupo va a sumarse a esta rebelión. Juan Santos Atahualpa fue denominado el límite Incarri en la población. Algún día un inca vendrá a salvarnos. Entonces, era el lema del pueblo y se le reconoció a él como ese personaje, ¿no? Bien, vamos entonces, la de Tupagamaru, entonces. Vamos a ver la de Tupagamaru. La rebelión de Tupagamaru. Aquí vemos un poco la del Gran Pajonal, ¿no? Esta zona, ¿no? Tar, Maja o Javes, toda esta zona. Su rebelión de Juan Santos duró 10 años, ¿no? Duró resistir a expulsar a españoles, crió y franciscanos de la selva, ¿no? El pueblo lo mumificó, veneró hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien, vamos con Tupagamaru. Este señor, Tupagamaru, más conocido como José Gabriel Condorcánqui, era cacique de Tungazuca y Pampamarca, su lema descendiente directo de los incas. Él venía de un linaje muy importante, ¿no? De la descendencia de los incas de Belucabamba, ¿no? De Tupagamaru I. También se da en el contexto de la reforma borbónica, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas principales? Acá tenemos, ¿no? La explotación indígena, te dije, las mitas, la desigualdad, el abuso. Principalmente, dice que se va a dar por el abuso de los corregidores. O sea, Tupagamaru va a haber una explotación abusiva. Los corregidores, ¿quiénes eran? Los corregidores eran los intermediarios entre el virrey y el pueblo. Ellos, los corregidores, eran los que distribuían la mano de obra, quienes iban a dar mitas mineras. En este tiempo, tenían miedo ir a las mitas porque, por la sobreexplotación, muchos indígenas generaban la muerte, ¿no? Y también, el otro aspecto de los corregidores era la venta de los repartos mercantiles traídos de España, obligatoriamente, como licores, telas. Situaciones que no eran de interés del indígena, pero, sin embargo, era obligado a comprarlo, ¿no? Entonces, la rebelión de Juan Santos Atahualpa va a iniciar el 4 de noviembre, ¿no? Bueno, su primera incursión va a ser, pues, ¿qué tenemos? 4 de mil 780 estrellas de la Rol, cuando va a generar el ahorcamiento del corregidor Arriaga, ¿no? Este señor que era muy odiado, ¿no? Y ahí empieza su rebelión. Tupamar organiza un ejército con herramientas precarias, con apoyo de Micaela Bastida en la logística, ¿no? El 16 de noviembre de 1770, en el Santorio de Tuna, declara libertad de leos y organiza un ejército de indios blancos y negros, ¿no? Luego, en Zangará, va a derrotar una batalla a los españoles, ordena la quema de Obrajes, victoria de Zangará, Zangará en el Timplano. Ante la llamada de Micaela, retoma el Cusco, pero ya era demasiado tarde, puesto que en el año de 1781 va a ser derrotado en Checacupe, siendo capturado él y su familia en Bangui, el 6 de abril, por traición. Sí, eh, Tupagamaru va a ser traicionado por, eh, su mismo, su misma, internamente hubo, pues, gente que, eh, no ayudó, sino más bien obstaculizó. Los españoles también utilizaron a muchos indígenas para justamente generar este tema de, de que su rebelión de Tupagamaru no llegue más allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, dos de sus, eh, hombres, eh, Andrés de Santa Cruz, por ejemplo, va a ser uno el que va a delatar a Tupagamaru, y el otro, ya en el enfrentamiento de indígenas, contra indígenas, se va a sumar, eh, Pumacagua. Eh, entonces, eh, Tupagamaru, al, al ver a su pueblo, decide, pues, él decía, no vamos a hablar de indígenas, contra indígenas, ¿no? Pero, eh, los españoles utilizaron esas estrategias y finalmente fue capturado. Él va a ser muerto en cuatro caballos, eh, que van a decapitar, ¿no? A él y a su familia. Y cada parte de su cuerpo va a ir en las zonas donde se generó la sublevación. El objetivo era que, este, el pueblo no vuelva a rebelarse, sino le va a suceder lo mismo, ¿no? Mmm. Las consecuencias que se dio fue que los repuertos fueron extinguidos, las mitas mineras y bajeros fueron desaparecidas. En el Cusco creó una real audiencia y se prohibió, eh, de toda cultura, el fomentar el sentimiento andino. Por ejemplo, se prohibió leer el libro Los Comentarios Reales de los Incas, ¿no? Eh, todo eso fue como consecuencia de el levantamiento de Tupagamaru II. Muy bien. Pero, gracias, también es importante que lean los PPT que he enviado para que fortalezcan su conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!